Dímelo por G.M.A. Music Quisiera detener el tiempo pero no sé si podría Y hacerte toda esa locura que ni tú misma sabías Que existían Pa' mí que tú me echaste brujería Pero esa noche yo sentía que eras mía Chalala, chalala, chalala Chocamos los cuerpos y entramos en calor Ojita en mis manos y a tu habitación Los otros no los cuento, es tu imaginación Chalala, chalala Y sudando haciéndolo Chalala En aquella habitación Chalala Y más nada no importó Hasta se paró el reloj Y tu dedo en mi espalda dibujaba Pesando, chalala Oh no 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 Solo tú y yo Solo tú y yo Eres la morena más hermosa con cara y traviesa No 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 Siempre sabes todo lo que quieres y esa es tu naturaleza Con tan solo una sonrisa tuya me volteaste en la cabeza Tu me volteaste en la cabeza Me metiste en mi mente poco a poco y nada me interesa Solo con mirarte caminando tu me descontrolas Con ese movimiento que a mi me enamora Quisiera comerte niña todas horas No importa lo que digan no te dejo sola Piénsalo, piénsalo Tu y yo solo haciéndolo Haciéndolo, haciéndolo Tu y yo solo es my love Una noche que no borro, que no olvido mami Nos jugamos de la disco, estábamos en el party Tu te hiciste con la llave, prendiste el Bugatti Te aceleramos a 180 retumbando el daddy Y pa' nadie es un secreto que tú estás tan buena Eres como esa modelo de las pasarelas Si yo fuera un alumno, tú fueras mi escuela Si quieres subir al cielo, yo soy tu escalera Tú sabes que lo tuyo y mi hoja está afuera Fuera, morena, chalala Oh, no, 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 no Solo tú y yo Siempre, chalala Oh, no, 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 no Imaginalo. Solo es tu hijo. Oh. Dicen los ball. River for Russell para él. Yo. La nueva era del flow. Yo. Soy yo. G. N. A. Music. La verdadera. De amor. Company. Ay. Que lo bueno están aquí. Chalala. No, 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 no. Chalala. De otro nivel. No, 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 no. No, 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 no. Solo es tuyo. Chalala. No, 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 no. Solo es tuyo. Chalala. No, 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 no. Solo es tuyo. Chalala. No, 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 no. Solo es tuyo.